Una audiencia a puertas cerradas presidida por el juez César Darío Núñez. Mientras fuera, una multitud congregada esperaba la medida. Así lo cree el defensor técnico de José Ramón López, señalado como el autor material del crimen, quien cree que el Ministerio Público no puede acoger como prueba el testimonio de un imputado en contra del otro. La declaración de ella, acusándolo a él, jamás podrá ser tomada como prueba para ese caso. El Ministerio Público creemos que está cometiendo un grave error. El Ministerio Público debió, si quería que ella pudiera acusar a su padre, debió dejarla fuera. Los familiares y su abogado lo que esperamos es que se haga justicia, que se le dé a cada cual lo que le corresponde. Aunque alega ser una víctima, la hija de la maestra Gaudí López cumplirá tres meses de prisión preventiva. Mientras, el juez dejó en libertad por no hallar elementos que le vinculen al empleado del esposo de la maestra, Jean Marcos Fernández. Entiendo que hace falta una reflexión entre las familias. Si seguimos con este desbleque, con tantos crímenes, porque yo también conocía a la profesora. El hecho consternó a todo un país. Es un elemento importante, sumamente importante. Nosotros estamos trabajando para que eso se clarezca y que lo culpable, la justicia carga sobre él. O una bella persona, todo el tiempo fue con uno. O, pero claro, pero todavía a mí me duele. Yo no sé ni qué decirle, como madre, porque yo no esperaba eso de ese hogar. Es un hogar que aparentaba muy tranquilo. Ante la falta de una cárcel para mujeres y el requerimiento de mayor seguridad, los imputados fueron trasladados a la cárcel pública de Montecristi, en la provincia de Dajabón, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.